Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Hace ya 40 años, los médicos descubrieron por qué, algunos pacientes que recibieron anestesia con su psilnicolina, se despertaron normalmente, pero permanecieron paralizados temporalmente y no podían respirar. Compartían una peculiaridad hereditaria, que ralentizaba el metabolismo del fármaco. Más tarde, los científicos rastrearon el lento metabolismo de la psilnicolina, a una variante genética particular. Y es que, aproximadamente una de cada 3.500 personas, portan dos copias perjudiciales, lo que las pone en alto riesgo de este efecto secundario, que es muy angustiante. La solución al misterio de la psilnicolina, fue uno de los primeros vínculos, entre la variación genética, y la respuesta de un individuo, a los medicamentos. ¿Queréis saber, en qué medida, están vinculadas, la variación genética y la salud personal? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues si chicos, el misterio de la psilnicolina, hizo trabajar a la ciencia, sobre la vinculación, entre la variación genética y la salud personal. Desde entonces, un pequeño pero creciente número de diferencias, en el metabolismo de los medicamentos, se ha relacionado con la genética. Lo que ayuda a explicar, por qué, algunos pacientes se benefician de un medicamento en particular. En cambio, otros no ganan nada, y otros sufren efectos secundarios tóxicos. El mismo tipo de variación genética, ahora está claro, juega un papel clave, en los riesgos individuales, de contraer una variedad de enfermedades. Por ejemplo, las variantes genéticas, se han relacionado, con riesgos elevados, de desórdenes de la enfermedad de Alzheimer, y también el cáncer de mama. Y puede ayudar, por ejemplo, el por qué, algunos fumadores, desarrollan cáncer de pulmón, mientras que otros, no lo hacen. Estos desarrollos, han llevado a la esperanza, y también es verdad, algunas exageraciones, de que estamos al borde de una era de medicina personalizada, en que las pruebas genéticas, determinarán los riesgos de la enfermedad, y guiarán las estrategias y terapias de prevención. Pero bueno, desenterrar el ADN responsable, si de hecho el ADN es responsable, y convertir ese conocimiento en pruebas genéticas, que los médicos pueden usar, sigue siendo hoy en día un desafío enorme. Y es que, muchas afecciones, incluidos varios cánceres, ataques cardíacos, lupus y depresión, probablemente surjan, cuando una mezcla particular de genes, choca con algo en el medio ambiente, como la nicotina, o una dieta rica en grasas. Estas interacciones multigénicas, son más sutiles y complejas, que los impulsores de un solo gen, de enfermedades como la homofilia y la fibrosis quística. Detectarlos, requiere inspiración estadística, y también, experimentos rigurosos, repetidos una y otra vez, para evitar la introducción de pruebas genéticas, no probadas en la clínica. Y así, determinar las estrategias de tratamiento, no será menos complejo. Pensad que hace un tiempo, por ejemplo, un equipo de científicos vinculó, 124 genes diferentes, a la resistencia a cuatro medicamentos, contra la leucemia. Pero, identificar redes de genes, como estas, es solo el comienzo. Una de las tareas más difíciles, es replicar estos estudios. Por ejemplo, en propuestas especialmente difíciles, como en enfermedades, que no son hereditarias, de manera abrumadora, como puede ser el asma, o otras, que afectan a grupos de pacientes, bastante pequeños, como ciertos cánceres infantiles. Y es que, muchos ensayos clínicos, no recolectan rutinariamente, el ADN de los voluntarios. Lo que, a veces dificulta, que los científicos, relacionen la enfermedad, o la respuesta del fármaco, con los genes. Y es que, los microarrays genéticos, esa tecnología en desarrollo, para estudiar la expresión de muchos genes, a la vez, puede ser inconstantes, y proporcionar resultados inconsistentes. Además, la pela es la pela, y los estudios genéticos, también pueden ser prohibitivamente costosos. Pero bueno, la disección genética, de algunas enfermedades, como el cáncer, el asma, y las enfermedades del corazón, está avanzando rápidamente. En cambio, el progreso en otras áreas, como los trastornos psiquiátricos, es bastante más lento. Y por eso, está el proyecto Brain, del que os hablé en este vídeo de aquí. Y es que, los pacientes, severamente deprimidos o esquizofrénicos, podrían beneficiarse enormemente, de las pruebas, que revelan qué fármaco y qué dosis, les ayudarán más. Pero, a diferencia del asma, la respuesta farmacológica, puede ser difícil de cuantificar biológicamente, lo que dificulta, la identificación de las relaciones genéticas. Pero bueno, a medida que la secuencia de ADN, se vuelva más disponible, y las tecnologías mejoren, los patrones genéticos, que gobiernan la salud, probablemente experimentarán un mayor avance. Pensad que las herramientas genéticas, aún están en construcción, como por ejemplo, el mapa de haplotipos, que se utilizará, para discernir, la variación genética detrás de las enfermedades comunes. El llamado HapMap, la literatura de mapa de haplotipos, es el apodo del proyecto internacional, que busca relacionar variaciones en las secuencias de ADN humano, con genes asociados con la salud. Y es que, un haplotipo, es un conjunto de variaciones del ADN o polimorfismos, que tienden a ser heredados juntos. Y claro, avances de este tipo, podrían acelerar, aún más, la búsqueda de genes de enfermedades. Y el siguiente paso, sería diseñar pruebas de ADN, para guiar la toma de decisiones clínicas. Pero claro, la integración de dichas pruebas, en la práctica estándar, llevará su tiempo. Y es que, en las emergencias, como un ataque al corazón, un cáncer agudo o un ataque de asma, tales pruebas, sólo serán valiosas, si se obtienen resultados rápidamente. Y bueno, en última instancia, la medicina integral y personalizada, vendrá sólo si las compañías farmacéuticas, así lo desean, ya que éstas, deberán realizar enormes inversiones en investigación y desarrollo, porque estaréis conmigo, que a muchas empresas, les preocupa que las pruebas de diferencias genéticas, reduzcan su mercado, y por lo tanto, reduzcan sus ganancias. Pero aún así, los investigadores, continúan identificando nuevas oportunidades. Por ejemplo, hace unos meses, la compañía islandesa, The Cod Genetics, informó que un medicamento experimental para el asma, que el gigante farmacéutico Bayer había abandonado, parecía disminuir el riesgo de ataque cardíaco, en más de 170 pacientes, que portaban determinadas variaciones genéticas. Así, el medicamento en cuestión, ataca la proteína producida por uno de esos genes. Es probable, que el hallazgo, sea sólo una muestra, de las muchas sorpresas agradables, que nos guarda el futuro. Pero aún así, las trenzas, que unen el ADN, los medicamentos y la enfermedad, se desarrollan lentamente. Lento, pero sin pausa. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es la primera vez que apareces aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal, y también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia, e Easy Promos TV, están aquí, en la redondita, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.